Cosas que deberías saber si quieres regresar a FateGo FateGo ha implementado actualizaciones y mejoras de vida que para algunas personas pueden llegar a ser confusas si es que dejaron el juego ya hace tiempo Además, con la próxima salida de Lostbelt 7 se vendrán algunos cambios del gameplay y también vendrá la historia que tanto se ha estado esperando Así como ese famoso banner de las hadas Es por esto que he decidido hacer un video para ayudar a esa gente que quiere retomar el juego Y en este video haré un resumen contándoles solo algunas mejoras de vida, las más relevantes que fueron añadidas últimamente Intentaré no entrar en tantos detalles porque el video podría alargarse mucho Así que si les queda alguna duda de algo déjenlo en los comentarios y puede que haga un video tutorial explicándoles dichas funciones Por lo que en este video solo verán en grandes rasgos las mejoras del juego Así que vayamos comenzando La primera mejora notoria que les interesará saber es que ahora podemos farmear experiencia de 5 estrellas en las daily quests Y esta experiencia obviamente es mucho mejor a comparación de la de 4 estrellas que acostumbrábamos a farmear antes Además notarán que en la última ronda hay un ligero cambio donde en lugar de encontrar a 3 enemigos Ahora se enfrentarán contra un solo enemigo un poco más fuerte No es tan poderoso pero puede que te saque un sustillo si te confías También hay mejoras en el drop trade en los campos de entrenamiento Aunque la verdad sigo prefiriendo conseguir los objetos de ascensión, las estatuas y las piedras por medio de eventos A hacerlo de esta manera Y por último también se ha mejorado la cantidad de cupé que podemos farmear Antes solamente podíamos tener un máximo de 999.999.999 Y ahora tenemos un nuevo cap de 2 billones O 2 mil millones en español Han añadido un objeto nuevo que son los cubos de kum O mal llamados pure prismas O prismas puros en español Los cuales podremos intercambiar en la tienda de Da Vinci Por materiales que nos hagan falta Esta es una ayuda muy buena para aquellas personas que van regresando al juego Y de esta forma te ahorras el farmear muchísimos materiales Para tener más de estos cubos blancos debes completar misiones de la historia principal En el apartado de las misiones semanales tenemos varias mejoras también Nos han agregado misiones extras diarias con las que podremos ganar cubos verdes En las misiones semanales también tenemos un botón con el cual podremos recibir todas las recompensas a la vez Y vaya que se tardaron en implementar este puto botón Ya era hora Y lo mismo lo tenemos en nuestras misiones extras Además como ya saben Podemos ganar Saint Quartz haciendo Interludios y Ranked Quest Pero ahora en cada Ranked Cup Nos darán en lugar de uno Nos darán dos Saint Quartz por cada misión que completemos Es un ligero cambio pero que también se agradece En el tema del gacha Hemos tenido mejoras Así es Ahora las invocaciones de 10 tiros Te regalarán un rol extra Si tiras un rol de 10 Te regalarán 11 tiros O sea bueno uno más O si tiras 10 yolazos Al décimo tiro te regalarán un segundo rol gratis Es poco Si también pero se agradece También esto se añadió recientemente Y es que finalmente han agregado un Pity a Fate Go Donde tendrás la oportunidad de conseguir El Servan promocional del banner a las 900 tiradas Cabe mencionar que no se reiniciará el conteo Si te sale cualquier 5 estrellas en el camino a tus 900 tiradas Sin embargo Este conteo si se reinicia cuando el banner promocional cambia Así que cuidado con eso En las últimas actualizaciones de Fate Han mejorado el ajuste de la pantalla Permitiendo que los dispositivos con pantallas completas Aprovechen todo ese espacio que se desperdiciaba Y no ver solamente unas barras azules bastantes feas en cada extremo Además se han ido actualizando las animaciones Y mejorando los Noble Phantasm de muchísimos Servans Desde una estrella hasta cinco estrellas Podrán notar que muchos de los Noble Phantasm Ahora abarcarán también toda la pantalla Ahora se ven mucho mejor Han agregado también una nueva función para los dispositivos Que lo aguanten Donde podemos elegir la resolución de nuestra pantalla Y la mejor en mi opinión Fue el que añadieran una mejor renderización del juego Eligiendo el High Quality Logrando ver una mejora solo dentro de las batallas A 60 frames por segundo Sin embargo Esto obviamente gastará más batería Y calentará un poco tu celular Pero todo sea por ver a esas waifus Que tanto te costaron obtener en 60 frames por segundo Ahora, durante la batalla También podremos avanzar rápidamente las animaciones de los skills Haciendo más amena la fase de los buffs También han habido cambios en nuestra caja de regalos Ahora tenemos hasta 400 espacios A comparación de antes que solo teníamos 300 Es poco, sí Pero para eventos como la ruleta Se agradece bastante este espacio de más del que disponemos Además también los espacios de nuestros segundos archivos Tanto de Servants como de Last Craft Essence Se han incrementado hasta los 800 espacios Sin embargo Estos espacios los tienes que comprar en la tienda de Da Vinci Estos se compran con cubos verdes Así que ojo con eso Ahora también podemos vender los ítems especiales Que tengamos de sobra Por los eventos de los reruns E intercambiarlos por coupé En la tienda también de Da Vinci Actualmente El nivel máximo de Bond Ha pasado de ser de nivel 10 a nivel 15 Para esto necesitaremos mucho coupé Y unas lámparas especiales Que se ganan en eventos Y o comprándolas en la tienda mensual de Da Vinci también Pero estos se compran con prismas raros Además Subir cada nivel de Bond Te dan 30 Saint Quartz Obviamente esto no será sencillo Pero vale la pena Hay un nuevo sistema de mejoras En nuestras cartas Que se llaman Common Codes Estos agregan efectos a nuestros ataques Como buffs para nosotros O debuffs para el enemigo Así como curaciones Limpiezas de estados Etcétera, etcétera Estos Command Codes Se ganan solo en eventos Y algunas otras Los podemos adquirir en la tienda de Da Vinci Ahora también podemos encantar Nuestras cartas de comando Para mejorar el daño que hacen Esto requiere de bastante coupé Y unas patitas de bestias Que nos darán solo cada 7 días De login consecutivo Así que no pierdas tu login diario Han agregado un nuevo sistema de skills pasivos Que se llama Appen Skills O habilidades adjuntas en español Estos skills varían según cada Servant Y necesitarás de Servant Coins Los cuales puedes ganar Invocando u obteniendo una copia del Servant Subiendo su bond level Y también como recompensas de eventos Estos son muy útiles Pero también vas a necesitar De una gran cantidad de monedas Y de coupé Para maxear estos skills Agregaron un nuevo sistema También de skins Donde podremos conseguir Nuevas vestimentas Para nuestros Servants Estos necesitan ser comprados En eventos o en la tienda de Da Vinci Y ser desbloqueados En tiempos específicos Ahora podemos tener un orden De hasta 3 Supports al mismo tiempo Para que nuestros amigos puedan usarlos Una mejora bastante buena Sobre todo porque así podremos Disponer de más Servants de nuestros amigos O también nosotros ofrecer más ayuda A nuestros amigos Además también la lista de nuestros amigos Ha ido en aumento Justo en este momento La cantidad máxima de amigos Que podemos aspirar a tener es de 105 Y además nuestro nivel máximo de Master Actualmente es de nivel 150 También hay un pequeño sistema Para seguir a alguien Y usar sus Servants Sin necesidad de tener que agregarlo Como amigos Tienen un máximo de 3 personas A las que puedes seguir Y bueno gente Estas son las actualizaciones Que para mi son las más importantes Hasta ahora Y que debes saber Si quieres regresar al juego He omitido otras mejoras Porque o se me olvidaron O no consideré que deban mencionarse Espero les haya sido de ayuda Y nos veremos en otro video Yo fui Derief Y conmigo será hasta la próxima Chao